Hola, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Minería y Aprendizaje con Datos, la unidad 5 de Reds Neuronales. En esta segunda semana el objetivo es aprender sobre el autoencoder variacional, un tipo particular de autoencoder. Pero para eso necesitamos establecer algunos conceptos, principalmente este que estamos viendo aquí, que es el modelo generativo. Entonces, en muy grandes rasgos, podríamos dividir los modelos en dos clases. Un modelo discriminativo, como el que está aquí arriba, donde solamente me interesa la probabilidad condicional de una cierta etiqueta dado a los datos. Eso sería, por ejemplo, representado por este mapa, esta frontera. Y abajo, el modelo que se llama generativo, que no está interesado solamente en la condicional, sino en la probabilidad conjunta, en este caso, de los datos y las etiquetas, o de los datos, etiquetas y otras variables, si existieran. La probabilidad conjunta, entonces, representa todo. Y a partir de la conjunta, nosotros podemos generar datos nuevos. Por eso es que se llama modelo generativo. Entonces, el objetivo del modelo generativo es aprender la distribución de probabilidad de los datos. Que puede ser p de x, y, si tenemos datos y etiquetas, o p de x, si tenemos solamente datos. Ya en un caso, por ejemplo, no supervisado, que de hecho es el que más nos va a interesar a nosotros. Entonces, luego de que yo haya aprendido p de x, yo puedo muestrear a partir de esta función de densidad de probabilidad y generar ejemplos nuevos. Eso tienen diversas aplicaciones. Por ejemplo, en síntesis de datos, simulaciones, imputación de datos. Se puede usar también, como vimos antes, dado que aquí estamos estimando una densidad, podemos usar esa información para detectar outliers, detectar novedad. También se puede usar en restauración y en denoising. Y existen muchos métodos de machine learning que son, en sí, modelos generativos, que se basan en modelar la conjunta y dan, a veces, supuestos explícitos de las distribuciones de las características y de los datos. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el clasificador bayesiano ingenuo, que es un modelo explícito, que explicita este supuesto de independencia, por eso es que se dice que es ingenuo. Y en el caso de clustering, el modelo de mezcla de gaussianas, que es como la extensión probabilística del método de Kamins, y que nosotros vamos a estudiar más en detalle en el curso de estadística. Nosotros nos vamos a concentrar en el caso de que es no supervisado, o sea, donde no tenemos a disposición etiquetas y, por ende, lo que queremos es p de x. Esta lámina muestra dos ejemplos de lo que es un modelo generativo o de lo que puede lograr un modelo generativo para empezar a hacer la intuición en qué nos puede servir. Primero, concentrémonos en el de la izquierda, que es el caso simple. Este modelo generativo es básicamente una gaussiana bidimensional, y yo a partir de ella puedo generar estos puntitos rojos, que son nuevos ejemplos. También existe otro conjunto de datos, que tal vez aquí no está representado, que es el que yo ocupé para ajustar esta gaussiana. ¿Con qué me refiero a eso? Me refiero a ajustarla en términos de sus parámetros. Esta gaussiana bidimensional tiene una media, que es un vector, y una varianza, o una covarianza, que es una matriz. La media me dice dónde está, la covarianza me dice, por ejemplo, si hay correlación entre las variables y cuál es la escala de una variable con respecto a la otra. Entonces, yo con datos ajusto el modelo y luego que tengo mi modelo, genero datos nuevos, como muestrear simplemente de una distribución gaussiana. La imagen de la derecha es también otro ejemplo de modelo generativo, pero esta vez un poco más complejo. En el de la izquierda estamos generando tuplas de números reales, lo cual parece bastante intuitivo si es que hemos trabajado, por ejemplo, con generadores de números aleatorios. ¿Pero es posible generar un rostro aleatorio? Eso es lo que se puede hacer, por ejemplo, con las redes adversarias generativas, que nosotros vamos a ver en el ciclo de elecciones de la próxima semana. Básicamente aquí tenemos unas imágenes, este tipo particular de adversario generativo llamado StyleGAN, tiene una imagen que es la imagen fuente, y a esa imagen fuente se le copia una imagen de estilo para generar una nueva imagen. Entonces, todas las imágenes que están acá son imágenes generadas aleatoriamente con el estilo de la imagen de la izquierda, pero el contenido o fuente de la imagen superior. Entrando un poco más en detalle en lo que son los modelos generativos, y en particular los modelos generativos no supervisados, es decir, donde no hay etiqueta, se dividen estos en dos estrategias. Una estrategia, que es la estrategia superior, donde modelamos todo tipo de relaciones entre las variables observadas. O sea, X son nuestros datos, nuestros atributos, que puede ser un número, pero más generalmente va a ser un vector. Y nosotros podemos escribir la probabilidad conjunta, con todos los atributos, y luego, esto yo lo puedo representar como una serie de multiplicaciones de probabilidades condicionales. Y aquí es donde entonces podemos darle, nosotros decidir darle estructura, por ejemplo, borrar una flecha de este modelo gráfico. Esto es entonces lo que se llama un modelo completamente observado, es tomar los atributos que existen y relacionarlos. Y ahí tenemos nuestro modelo probabilístico. Existe otro tipo de modelo, que se llama modelo con variable latente. Aquí el adjetivo latente se refiere a escondido, que es justamente lo contrario a observado. Entonces, latentes son variables que no están disponibles, no son los atributos de los datos. Y básicamente, en este tipo de modelos, nosotros asumimos que existe esta variable latente, y que tiene una relación de causa-efecto con mis datos. Es decir, explica nuestros datos. Entonces, yo tengo un Z, usualmente se ocupa Z para la variable latente, y X para la variable observada, y Z explica X. Entonces, X puede tener todo tipo de relaciones, pero todas ellas están explicadas finalmente por una variable latente. Lo cual simplifica bastante el proceso de este modelo completamente observado, donde es súper crítico definir bien las relaciones. Aquí estamos como externalizándolo, creando una variable nueva que explica todo eso. La dificultad, o el trade-off, que estamos pagando por hacer esto, o sea, ya no tenemos que definir estas relaciones nosotros, pero la dificultad es que ahora la probabilidad de nuestro modelo es un poquito más complicada. Porque nuestra probabilidad marginal PDX, que viene siendo la integral de la conjunta, y que podemos expresar como esta condicional, ya esta probabilidad condicional multiplicada por el prior, pero esta integral, el problema de esta integral es que es un poco difícil de calcular. Generalmente, no tiene solución analítica, excepto en casos muy simples. Entonces, si bien estamos ganando en el sentido de que ya no tenemos la responsabilidad de escoger estas flechas, estamos perdiendo en el sentido de que esto es mucho más difícil de aproximar. Pero, de todas formas, existen algunas maneras de hacerlo, y nosotros nos vamos a concentrar en particular en este caso, en el modelo generativo que tiene variables latentes.